Solamente una vez La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que alumbra el camino de mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!